La Matancera La Matancera y la Charangas Suenan de nuevo con el grupo mamá Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa composida Tiene en sus ojos la triste soñación De mi linda región y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Que me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque no sabe que yo soy su dueño Momposina, venga mi ranchito Momposina, es para tenerte Momposina, lindo lucerito Momposina, yo quiero tenerte Tú sabes que eres feliz ¿Por qué lo niegas? Si cuando estábamos solos Tú me entregaste el corazón No me queda otro remedio Solo coger la escopeta Porque la mujer que quiero Me ha salido coqueta Coqueta, ¿por qué? No tienes razón Entrégate a mí Dame tu calor Coqueta Coqueta, ¿por qué? No tienes razón Entrégate a mí Dame tu calor Coqueta Si yo no puse corneta Me lo rompo de verdad Es tanta la cantaleta Que no puedo descansar Corneta pa' trabajar Corneta pa' comer Corneta pa' marchar Aunque no toco un bebé Te metiste a soldado Y ahora tienes que aprender Te metiste a soldado Y ahora tienes que aprender Chica boom, chica boom Chica boom, chica boom, boom, boom Chica boom, boom, boom Chica boom, boom, boom Chica boom, chica boom Chica boom, boom, boom Chica boom, boom, boom Chica boom, boom, boom tus piernas tan bonitas, y tu falda tan cortita, te gritan, te gritan, chica boom, chica boom, chica boom, 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 chica boom, 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 chica boom, boom, boom. La patancera y la charanga, se vuelven cumbia, como por magia. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Hoy me voy pa' la bala y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar, yo me voy pa' la bala y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Yo sé, que tú te quieres marchar, y que te irás a buscar, un amor que te comprenda. Y sé, que tú dirás por ahí, que no te hago feliz, que a mí no hay quien me entienda. Regresarás, regresarás, a buscar mi querer, yo te hice mujer, te enseñé lo que sabes hoy. Regresarás, el calor de mi almohada te lo pedirá. Regresarás, porque el sol y la luna te lo pedirá. Regresarás, el calor de mi almohada te lo pedirá. Regresarás, porque el sol y la luna te lo pedirá. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, de cosas maravillas, hay cosita linda mamá. Soñaba, soñaba que te querías, soñaba que te besabas, y que en mis brazos dormí, hay cosita linda mamá. Soy como la brisa que, siempre de prisa, no, no anuncia su partida. Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida. Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más. Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más. Tu dulce mirar, mi vida, oh, me enloquece. Tu dulce mirar, mi vida, oh, me embeleza. Yo quiero bailar, contigo el baile, el sabroso sozo, del merecumbe maja. Yo quiero bailar, contigo el baile, el sabroso sozo, del merecumbe maja. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juáñete. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juáñete. La mandancera y la charanga, suenan de nuevo con el grupo baja. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti, besito de coco negra, canela y almis. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti, besito de coco negra, canela y almis. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Hasta camina, camina muerto está, hasta camina, no sea descaro. Hasta camina, camina muerto está, hasta camina, no sea descaro. Cumbia negra, cumbia de buena aventura, sobre las arenas cumbia, en negricán de la cumbia. Cumbia negra, cumbia de buena aventura, sobre las arenas cumbia, en negricán de la cumbia. Traiga la camilla que no aguanto más La chimillo a María Elena Con su forma de mirar Y su risa tan coqueta A mí me pone a soñar Traiga la camilla que no aguanto más Cucucha, cucucha, cucucha Cucucha, cucucha La matancera y la charangán Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más La matancera y la charangán Soy coqueta porque soy No tiene razón La matancera y la charangán Me metiste a soldado, ahora tienes que aprender La matancera y la charangán La matancera y la charangán